Esta historia empieza mostrándonos a Adolfo y Lola, los cuales están en el día más feliz de su vida, ya que acaban de casarse. Ambos piensan en los nombres para sus futuros hijos, ya que Lola está embarazada. Pero la felicidad no les dura mucho, porque apenas salen de la iglesia, Lola pierde a los gemelos que estaban esperando. Por si no fuera poco, en el hospital le dicen que debido a lo que sucedió quedó estéril y no va a poder volver a tener hijos. Entrando en una profunda depresión, a lo que su esposo para remediar lo sucedido les abrirá la puerta a dos gemelos que pondrán toda su vida de cabeza. Es así como inicia. Meses han pasado desde entonces y Lola continúa en depresión. Adolfito, viendo el estado de su germo, le propone que podrían ir hasta el convento del pueblo y tratar de adoptar a un niño. No se diga más, dice Lola, ya ambos llegan hasta el convento. Y después de una profunda revisión con cada chiquillo, de pronto Lola escucha unas risas provenientes de la iglesia. Estos resultan ser los hermanos Tin y Tina. Al toque, los gemelos se enamoran de Lola, rogándole para que los adopte. Sin embargo, Adolfito le menciona que son demasiado grandes, sugiriéndole llevar uno más pequeño. Su gerencia que se pasa por la cola ignorando y le dice a la monjita que los quiere para llevar. Pero Lola no sabe que adoptar a los gemelos es lo peor que pudo hacer. Más tarde. Ney, bien estos llegan a casita, vemos que los peques son extremadamente religiosos. Solo véanlos ahí, exigiéndole a sus viejos que bendigan la comida. O incluso al revisar sus maletas, vemos que lo único que trajeron fueron crucifijos. La cosa es que a la mañana siguiente, los chiquillos quieren obligar a Lola a bendecir el desayuno. Mis huevos, dice esta, mencionándoles que dejó de creer en Diosito desde que perdió a sus bebés. No pasa nada, dicen los hermanos. Y le enseñan una forma en la cual ellos pueden ver a Dios. Las cosas se complican para los hermanos, ya que en su primer día de clases conocen a este marrano que todo el tiempo está que jode y jode molestándolos por lo raros que son. No se preocupen, porque Lola les cuenta que cuando tenía su edad también la molestaban, debido a un accidente que sufrió en el cual se quedó sin su pata. Más nochita mientras juega con los gemelos, de pronto estos locos quieren que ella vea a Dios. Así que le cubren el rostro, diciéndole que le pida un milagro al señor. De pedo, en el momento en el cual se está por desmayar, Adolfo aparece, así que la liberan. Molesto, justo cuando los está por reventar a cintarazos, Lola los defiende, diciéndole que solo estaban jugando. Los gemelos le piden disculpas, pero causan que el perro se altere, y este le pega un mordisco a Lola. No le da mucha importancia, y la noche siguiente, mientras Adolfo y Lola están por tener una noche de pasión. Tina, sin que se den cuenta, entra a su habitación robando unas gotas que Lola usa para dormir. Ambas cucarachas ponen las gotas en la comida, y engañan al perro para que este se la coma. Posterior a eso, los escuincles, como castigo por haber mordido a su madre, tienen la intención de purificar su alma. Y para ello, parten al pobre perro por la mitad. Adolfo y Lola despiertan, topándose a los gemelos ensangrentados. Y al bajar, se llevan tremenda sorpresa al ver lo que estas mierdas le hicieron al perro. Las cosas se ponen más turbias cuando en medio de la noche Lola escucha los pujidos de los niños. Y vemos que los locos están castigando a sí mismos por haberse jodido al perro, poniéndose tenedores en las rodillas. Meses han pasado desde entonces, y vemos que la relación entre Lola y los gemelos se ha mejorado. Todos se preparan para recibir la navidad, pero de pronto Lola se siente mal, desplomándose en el suelo. Ya una vez en el hospital, le dan la gran noticia que está embarazada. ¿Cómo es que está embarazada si al inicio le dijeron que era infértil? No sé. Posterior a eso, rumbo a la iglesia a celebrar una comunión. El marrano vuelve a molestar a los gemelos, pero en esta ocasión burlándose de Diosito. Emperrados. Entre murmuros mencionan que una ofensa sí merece un castigo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Sospechando que los gemelos tuvieron algo que ver, Lola les pregunta qué fue lo que pasó. Pero las abandijas le dicen que resaltan para que su amigo se mejore. Para acabarla de joder, recibe la llamada de la madre del chico y ésta le avisa que su hijo entró en coma. Y las últimas personas con las cuales lo vieron fueron Tin y Tina. ¿Qué? Sabiendo lo que las abandijas hicieron, mientras estos están durmiendo, Lola entra a su cuarto y toma su biblia. Y al verla se caga encima, encontrando un dibujo en el cual podemos ver que reventaron a piedrazos al chico. Emperrada, Lola cierra bajo llave los crucifijos de los hermanos, incluyendo su biblia. Amenazándolos con que si vuelven a hablar de Diosito, los va a regresar al convento. Sin embargo, más adelante Lola se da cuenta que misteriosamente su cabello se está cayendo. Por lo que no le queda más de otra que cortarlo, quedándose pelona y sospechando que los mocosos tuvieron algo que ver. Para acabarla de joder, recibe una noticia que le deja los pelos de punta. Y es que el pibe que estaba en coma acaba de fallecer. ¡Ay, por Dios no! Las cosas empeoran cuando Adolfo se va de viaje, no sin antes encargarle a los gemelos que pase lo que pase, tienen que cuidar a su hermano. Palabras que estas mierdas se toman en serio y acaban secuestrando a Lola. Estos la obligan a beber leche, pero Lola se niega, sospechando que está envenenada. Y es aquí cuando todo se va al diablo, porque para alimentar a su hermano se les ocurre inyectarle directamente la leche en su estómago. De pedo esta consigue soltarse, lanzando patadones a los hermanos y consiguiendo un cuchillo para defenderse. Sin embargo, para su mala suerte Adolfo llega y al verla con el cuchillo acaba defendiendo a los niños. Por si no fuera poco, el bebé está por nacer. Ya una vez con el bebé, ambos hermanos le preguntan a Lola cuándo es que lo van a bautizar. Mis huevos dice esta, negándose que ambas porquerías se acerquen a su bebé. Pero las abandijas a toda costa quieren bautizarlo y en un descuido de Lola y Adolfo toman al bebé. Y con la intención de bautizarlo, lo sumergen en la piscina. Por un pedito de suerte, Lola se percata de esto y consigue quitarles al bebé. Emperrado, Adolfo quema la biblia y finalmente deciden regresar a los gemelos al convento. Días han pasado desde entonces, y mientras ambos regresan de una cena, de pronto algo se cruza en su camino. No le dan mucha importancia y piensan que se trata de unos animales. Sin embargo, nosotros sabemos que esto no es así. Lola, sospechando que se trata de los gemelos, revisa toda la casa encontrando unas huellas. Anda a saber por qué, pero esta lo ignora. Y seguido de eso, sin razón alguna, le acaba pidiendo el divorcio a Adolfo. Bien emperrado, este se va, pero ni bien lo hace, de pronto las luces se apagan. Asustada, Lola revisa toda la casa, pero de pronto escucha los fugidos de Adolfo. Y es aquí cuando todo se va al diablo y vemos a Adolfo rostizándose como un pollito con un cable. A lo imbécil, este intenta apagar las llamas, pero acaba incendiando toda la casa. Por un pedido de suerte, Lola encuentra a su hijo y consigue escapar junto a él de las llamas. Pasado eso, despierta en el hospital, acompañada por la monja del convento. Esta le dice que su hijo está bien, pero le da la terrible noticia que Adolfo está muerto. A lo que Lola sospecha que fueron los niños los causantes del incendio. Ni en pedo dice la monjita, porque todo este tiempo los gemelos estuvieron en el convento. Lo que hace que Lola entre en razón, dándose cuenta que todo este tiempo los gemelos fueron inocentes. Y finalizamos, viendo a Lola en el entierro de Adolfo. Y se nos revela que al descubrir que supuestamente las abandijas son inocentes, Lola decidió volver a adoptarlos. Hay que ser pelotudos, hay que ser pelotudos. Dando fin así a esta historia. Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.